Buenos días con todos. Bueno, siendo las ocho de la mañana, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. El tema es porcentajes. Ahora, chicos, ¿está todo bien con el audio? Para comenzar con la clase de hoy. Chicos, ¿todo bien con el audio? ¿Sí? Listo. Entonces, vámonos con la parte teórica, como siempre, y de ahí nos vamos a la parte práctica, chicos, ¿está bien? Así que, presten atención, vamos a ir con nuestra pizarra digital. Voy a dejar de compartir la webcam para que exista mayor fluidez en nuestra clase, ¿sí? Ahí. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a detener aquí. Listo. Listo, chicos. Entonces, vámonos con la clase de hoy. Porcentajes. Así que presten atención. Ya. Bueno, vamos aquí a partir nuestra pizarra. Entonces, chicos, como siempre, en tres. dos y tres. Listo. Ahora sí, comencemos, chicos, presten atención. Vamos con porcentajes. 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 Bueno. Aquí tenemos el tanto por ciento. Porcentaje está. O, si desean, también uno por ciento, que muy bien saben que es uno sobre cien. ¿Verdad, chicos? Entonces, tenemos por aquí. A por ciento. A por ciento sería A sobre cien. ¿Verdad, chicos? Entonces, cien por ciento, cien por ciento es igual a cien sobre cien. Por eso que cien por ciento es uno. Vamos por aquí con unos ejemplos. Aunque lo van a ver sencillo, pero lo vamos a utilizar en los ejercicios, chicos. A ver. Vamos con el primero. A más quince por ciento de A es igual a. Chicos, acá ustedes saben que hay un uno. Y el uno es cien por ciento. Cien por ciento de A más quince por ciento de A, ciento quince por ciento de A. ¿Verdad? Ahora, A menos veinte por ciento de A es igual a. Aquí sabemos que tenemos un cien por ciento. Cien por ciento de A menos veinte por ciento de A, ochenta por ciento de A. ¿Verdad, chicos? Vamos a ver ahora aquí. Chicos, vamos a ir acá a aplicaciones comerciales. Aplicaciones comerciales. A ver. Ahora sí. A ver, chicos. Vamos a vamos aquí a trabajar lo siguiente. A ver. Para que puedan entender ustedes sobre precio de venta, precio de costo, ganancia, precio fijo, descuento, etcétera. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplito. Así que presten atención. Y con eso, quiero que se entienda muy bien cada cosita, cada precio. ¿Qué es precio de venta, precio de costo, etcétera? ¿Están, chicos? A ver. Vamos a suponer que uno de ustedes se quiere volver un comerciante de electrodomésticos. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a concentrarnos solamente en un electrodoméstico, en este caso, una refrigeradora. ¿Está bien? ¿Está bien? En una refrigeradora, nada más. Ustedes van a vender electrodomésticos, pero nos vamos a concentrar solo en un artículo, una refrigeradora. Voy a hacer una pregunta, chicos, y quiero que me lo digan al chat. A ver, para ustedes. Vamos a suponer que ustedes son los comerciantes, ¿está bien? Y van a colocar su empresa de venta de electrodomésticos. Y nos vamos a concentrar en un artículo, en este caso, refrigeradora. A ver, chicos, para ustedes, siendo comerciantes, ¿cuál es el primer precio que nace? A ver, para ustedes, ¿cuál es el primer precio que nace? A ver. Dígamelo al chat. A ver, chicos, ¿cuál es el primer precio para ustedes que nace? El precio de costo, claro. Pues, ustedes tienen que comprar el artículo, si no, ¿qué van a vender? ¿Sí o no? Entonces, primero, tienen que comprar precio de costo. Muy bien, chicos, primero nace el precio de costo. Entonces, colocamos aquí, primero nace el precio de costo. Bueno, vamos a suponer que les costó dos mil soles, ¿está bien? Ya, una vez nacido el precio de costo, ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el siguiente precio que nace? A ver, para ustedes. ¿Cuál es el siguiente precio que nace? A ver, chicos, contéstenmelo al chat. ¿Para ustedes? ¿Precio? No, precio de venta no, porque el precio de venta es lo que ya se va a pagar ya. O sea, mejor dicho, lo que el cliente va a pagar y se lleva electrodoméstico. No, chicos, es el precio. Chicos, ustedes si lo compran a dos mil soles, ¿ustedes le van a vender ese precio? Entonces, de ahí nace el precio fijado. Por eso su nombre bien claro dice fijado. O sea, fijado por el comerciante. Precio fijo, precio fijado. Ese es el que gana. Ese es el que el que nace. El siguiente que nace es el precio fijo. O sea, el precio que fija el comerciante al mercado. Precio fijo. Por lo general, el precio, ¿cómo fijan el precio? Al precio de costo le hacen un incremento. Que por lo general es un tanto por ciento del precio de costo. O si no dicen de frente. Bueno, vamos a incrementarle pues ochocientos soles al costo. Y así fijamos nuestro precio. Dos mil ochocientos. Chicos, el precio fijo es cuando ustedes seguramente se han ido a unas a unas tiendas y han visto, por ejemplo, una refrigeradora o un televisor y han visto su precio en un cartelito. Entonces, está por acá el televisor y acá está su precio en un cartelito. Ya, este de acá es el precio que aparece, es el precio fijo, el precio fijado por la empresa. Ese es el precio fijo, precio fijado por la empresa. Chicos, ¿cuál es el siguiente que nace, a ver, para ustedes? A ver. No, chicos, no es el precio de venta. Chicos, como todo peruano, cuando ustedes ven un precio, ¿qué es lo que piden? Claro, mal, un descuento, una rebaja. Como todo peruano piden una rebaja, de ahí nace la rebaja. Ustedes ven el precio ahí que lo que lo coloca el comerciante, que lo fija el comerciante y no les parece. Dicen, no, quiero una rebajita. Entonces, de ahí nace la rebaja, pues, chicos, la rebaja o descuento. Entonces, dice, está bien, te voy a hacer un descuento del 10%. ¿10% de quién? Del precio fijo, pues, de lo que están fijando, ¿verdad? Y el 10% de 2,800 es 280, ¿verdad, chicos? Y ahora, ¿cuál es el que nace, chicos? Para ustedes, a ver, ¿quién hace? Ya haciendo su rebaja, está contento, está contento el cliente. Ahora, claro, recién nace el precio de venta. El precio de venta es el precio con que vende, o sea, con el que se va a llevar el artículo el cliente. Paga, ese es su precio de venta. Paga y se lo lleva el cliente. Claro, ahora nace el precio de venta. ¿Y cómo se calcula el precio de venta? Bueno, pues, al precio fijado por el comerciante, le resta su descuento. Por esa razón, que aquí tenemos lo siguiente, chicos. Tenemos que el precio de venta es igual al precio fijo menos el descuento. Aquí tienen la formulita. Y acá tenemos algo importante. Generalmente, generalmente, el descuento, el descuento es un tanto por ciento, es un tanto por ciento. Si se dan cuenta, chicos, el descuento por lo general es un tanto por ciento del precio fijo o del precio de lista, también llamado. Precio fijo. Ahí está. Chicos, digo generalmente porque a veces en los problemas les puede decir, se hace un descuento con el 5% sobre el precio de venta o del precio de venta. ¿Sí? Generalmente digo, porque como digo, el problema les puede decir que el descuento debe ser, de repente, que les diga, ¿no? El descuento es un 15% sobre el precio de venta. Cuando no les dice nada, solamente les dice, se hace un descuento del 10%. Entonces, ya se debe sobreentender que es sobre el precio fijo, cuando no les dice nada. ¿Está bien, chicos? A ver, chicos, una vez nacido ya el precio de venta, para ustedes, a ver, ¿cuál es el siguiente que nace? A ver, al chat, chicos, ¿cuál es el siguiente que nace? Una vez ya vendido el artículo, ¿cuál es para ustedes el que nace? Recién la ganancia, pues. ¿Se dan cuenta, chicos, la secuencia que hay? Muy importante, por eso saber qué dice cada cosa o qué es cada cosita. Entonces, la ganancia. ¿Cómo se calcula la ganancia? Bueno, el precio de venta, pues el precio por lo que pagó el cliente menos su precio de costo, pues, ¿verdad, chicos? Y el precio de venta es 2,000 menos el precio de costo. Pero, el precio de venta, disculpen, disculpen, chicos. El precio de venta es... Bueno, acá vamos a calcular primero el precio de venta aquí, que es el precio fijo, 2,800 menos el descuento, 280. O sea que eso me da 2,520, ¿no, chicos? 2,520. Ahora sí, precio de venta, 2,520 menos el precio de costo, 2,000. Quiere decir que ganó 520. Bueno, chicos, entonces, por eso tenemos acá nuestra segunda formulita. El menos precio de costo pasa a sumar a la ganancia, o sea que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Y también, chicos, si hay pérdida, precio de venta es igual al precio de costo menos la pérdida. Y acá colocamos, generalmente, generalmente, la ganancia y la pérdida y la pérdida son un tanto por ciento son un tanto por ciento del precio de costo del precio de costo. ¿Por qué digo esto? Que es muy importante, chicos. Porque a veces el problema les puede decir, es decir, se obtiene una ganancia del veinte por ciento. Y cuando uno especifica sobre quién, hay que considerar que es sobre el precio de costo. ¿Está bien? A no ser que el problema le diga lo contrario, pues, ¿no? Se hace una ganancia del veinte por ciento sobre el precio de venta o un veinte por ciento sobre el precio fijo. Bueno, eso ya depende del problema. ¿Sí? Precio. Profe, el descuento se asume en función al precio fijo. Generalmente, como acabo de colocar aquí, Nicolás, acá, mire. Generalmente, como le digo, si le dicen, el problema, se obtiene un descuento del diez por ciento y no especifican sobre quién se debe considerar sobre el precio fijo. Pero hay problemas donde te digan, o donde te dicen que el descuento es un diez por ciento sobre el precio de venta. Entonces, ahí ya está especificando que es el diez por ciento sobre el precio de venta. Pero cuando no te dice nada, o se te dice, se hace un descuento del diez por ciento a secas, entonces se debe sobreentender que es sobre el precio fijo. ¿Está bien, Nicolás? ¿Sí? listo. Ahora, chicos, y acá claramente se pueden dar cuenta lo siguiente, ¿no? Si ustedes lo venden a un precio mayor a lo que le costó, entonces va a haber una ganancia. Pero si ustedes lo venden a un precio menor a lo que le costó, mejor dicho, el precio de costo es mayor que el precio de venta, va a haber una pérdida, pues, chicos, ¿verdad? Y cuando lo venden a igual precio que le costó, la ganancia va a ser cero. Quiere decir que no van a ganar ni van a perder, pues, ¿verdad? Ahí se pueden dar cuenta de eso. Entonces, vamos a colocar aquí, chicos, acá vamos a colocar precio fijo, acá precio de venta, aquí precio de costo, aquí ganancia, descuento, pérdida. Entonces, vamos a colocar aquí, chicos, para no olvidarse. Este es precio fijo. Precio fijo o también llamado o precio de lista. Este es precio de venta. Precio de venta. ¿Sí? Este es precio de costo. Precio de costo. O también llamado o de compra. También pueden decir o de compra. Precio de costo o de compra. Esta es la ganancia. Este es el descuento. Descuento o rebaja. Descuento o rebaja. Esta es la pérdida. La pérdida. ¿Están, chicos? Listo. Bueno, vámonos ahora sí, chicos, suficiente con esta teoría. Se alcanza un poquito más de tiempo. Si nos da tiempo, hacemos algo más que les puede por ahí ayudar en algunos ejercicios. ¿Está bien? Bien. Entonces, vámonos ahora sí con el PPT. ¿Sí? Vámonos con el PPT. Vamos a borrar esta partecita de acá. A ver. Ahí tenemos, chicos, el PPT. ¿Sí? Bueno, ya no hice, chicos, más teoría en cierto sentido. Porque yo supongo que a estas alturas todos ustedes deben sacar, pues, el 20% de 1.000, el 5% de 4.800. Saben sumar porcentajes, saben restar porcentajes, saben multiplicar porcentajes, saben dividir porcentajes. Esas cosas yo supongo que lo deben tener en cuenta, ¿verdad? Por eso ya no hice más. A ver. Ahí tienen porcentajes, chicos, el tema de hoy, porcentajes. ¿Sí? Bueno, ahí tienen lo que ya hemos visto ya. Ejemplos. Como les dije, 32% de 40, ¿no? Esas cositas ya se debe saber, ¿ya? Bueno, ahí A más 20% de A, 120% de A, lo que habíamos visto hace un momento, ¿sí? Ahí está el descuentos. Eso de ahí quiero hablar, chicos, al final, ¿sí? Eso al final. Pero ahí tienes un ejemplo. Dos ejemplos, uno de cada uno, uno con descuentos y el otro con aumento. Eso al final, ¿sí? Al final lo quiero ver eso. Descuentos y aumentos sucesivos. Variación porcentual, también no hay necesidad de aprender esto, chicos, porque esto es solamente un planteo de ecuación nomás y sale. O sea, ¿para qué yo llenarles con bastantes fórmulas? Sí se puede deducir las fórmulas. Hay necesidad de aprenderse esta variación porcentual. Pero si desean, ahí lo tienen. Pueden sacar una fotito, si desean. Tengo una observación acá. Lo mismo también, chicos, no hay necesidad de esto, porque, como les dije. Bueno, ahí tienen precio de venta, ganancia bruta. Bueno, si hay tiempo, si hay un poco más de tiempo, chicos, les explico ganancia bruta, ganancia neta y gastos, ¿sí? Al final. Creo que así nos va a alcanzar tiempo. Para que entiendan qué es una ganancia. Más que todo, qué es una ganancia bruta, qué es una ganancia neta. Porque de ahí la formulita, ahí la tienen. Pero si entienden qué es la ganancia bruta y qué es la ganancia neta, entonces, chicos, van a entender la fórmula. ¿Sí? Bueno, eso ya lo expliqué ya. Ahí tienen un ejemplo que lo vamos a ver, obviamente, en la parte práctica con más detenimiento. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, antes de pasar con los servicios de clase, chicos, ahí, bueno, al final, si desean, les pueden tomar una foto de eso porque voy a hacer algo más ahí al final, ¿sí? Si desean. Si no, ahorita les pueden tomar una fotito, si desean. Bueno, chicos, quiero ver si está todo bien con la parte teórica, al chat, chicos. Bueno, con lo que hemos hecho, creo que es suficiente. Algo más ahí vamos a hacer, pero un poquitito, nada más será un 10% más, no más. Porque con lo que acabamos de ver, chicos, suficiente para resumir los problemas. Todos. Suficiente con lo que acabamos de ver. ¿Vale, chicos, todo bien? Ahí con lo que hemos visto o lo que se ha visto en la parte teórica, ¿sí? ¿Se entendió? O hay alguna pregunta que tengan ahí. Chicos, ¿sí? Chicos, chat, ¿todo bien? Con lo que se ha visto, ¿se entendió bien? Precio fijo, precio de venta, precio de costo, ganancia, pérdida, descuento, todo eso bien. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, vamos con la parte práctica, chicos. Con la parte práctica. A ver. A ver. Vamos entonces aquí. Vamos a comenzar. Chicos, van a ver que suficiente con lo que acabamos de ver en la parte teórica para resolver todos los problemas. Tanto de clase como propuestos, chicos. Suficiente. Van a ver. Miren, vamos a comenzar. A ver. Vamos por aquí. Dice, Mariana gastó durante una quincena el 70% de su ahorro más 40 soles. Si el si en la siguiente semana gastó los 170 soles restantes, ¿cuántos soles tenía ahorrado? A ver. Vamos a colocar aquí, chicos. Tenía ahorrado. Ahorrado. Acá. Luego dice que gastó, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Ah, bueno. Vamos a colocarlo así mejor. Vamos a borrar esta partecita. Ya. Por aquí vamos a colocar gastó. Y acá lo que quedó. O lo que queda. Ahora sí. Vamos a cambiar. Dice. Vamos a suponer, pues, que tenía ahorrado, chicos, X. ¿Está bien? Ahora dice, Mariana gastó durante una quincena quincena el 70% de su ahorro, o sea, X, coma, más 40, chicos. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es lo que quedó? Entonces, o ¿cuánto es lo que queda? Entonces, lo que queda sería, a ver, chicos, al charla, a ver, ¿cuánto es lo que queda? A ver, para ustedes. ¿Cuánto es lo que queda? A ver, si gastó el 70% de su ahorro, más 40, ¿cuánto es lo que queda? El 30% de X, menos 40. Muy bien, chicos. Bueno, vamos, sigamos entonces. Muy bien. Entonces, lo que queda sería el 30% de X, menos 40. ¿Por qué? Porque 70% de X más 30% de X, 100% de X, que es X, más 40, menos 40, cero. Por eso, esto más esto me debe dar lo que tenía ahorrado, pues no, X. Ahora dice, si en la siguiente semana gastó los 170 soles restantes, ah, o sea, que esto de acá son los restantes, pues, no ve que después de gastar esto, quedó esto, o sea, esto es lo que le restó. O sea, que por dato, esto de acá es igual a 170, pues, chicos, ¿verdad? Este menos 40 pasa a sumar para allá, y 30% de X, se ve muy bien que es 30 sobre 100 de X igual a 210. Treintaba uno, treintaba siete, por lo tanto, lo que tenía ahorrado es igual a 100 por siete, setecientos. Ahí está. O sea, la clave es la letra A, o respuesta, la A. ¿Verdad, chicos? Bueno, vamos con la pregunta número dos. A ver, pregunta número dos. ¿Qué nos dice la pregunta número dos? Dice, en las últimas elecciones para alcalde en el interior del país, el treinta por ciento de los sufragantes fueron mujeres, y el veinte por ciento de ellas votaron por la lista de integridad, que además obtuvo el cincuenta por ciento del voto de los varones. ¿Qué tanto por ciento de los sufragantes votaron por la lista integridad? A ver, veamos por aquí. Vamos a colocar aquí un número de sufragantes. Sufragantes. Aquí vamos a colocar número de sufragantes, por aquí vamos a colocar varones, chicos, por aquí varones, y por acá mujeres. Mujeres. Ahora sí. A ver, vamos por aquí. Varones, mujeres. A ver, dice, bueno, como yo no sé cuántos son los sufragantes, chicos, vamos a poner que es X. Si desean, para que no trabajen con muchos porcentajes o muchas fracciones, en vez de X pueden colocarle también, chicos, cien X. No hay problema, igual va a salir el problema. Dice, en las últimas elecciones para alcaldes del interior del país, el treinta por ciento de los sufragantes fueron mujeres. Y el treinta por ciento de cien X, ya saben muy bien que es treinta X, pues. Entonces, los varones tienen que ser setenta X. ¿No ven que setenta X más treinta X me da el cien X? Y dice, el treinta por ciento de los sufragantes fueron mujeres. Y el veinte por ciento de ellas votaron por la lista integridad. O sea, el veinte por ciento de treinta X. Entonces, vamos a colocar aquí, chicos, votaron por integridad. Vamos a colocar aquí, integridad. A ver, integridad. El veinte por ciento, ahí está. El veinte por ciento de quién? De las mujeres. Treinta X. Ahí está. Pero el veinte por ciento, saben que veinte por ciento es veinte sobre cien, veinte arriba, veinte abajo, un quinto. Y un quinto de treinta X es seis X. Ahora, ¿qué más dice? Y dice, el treinta por ciento de los sufragantes fueron mujeres y el veinte por ciento de ellas votaron por la lista integridad. Que además, obtuvo el cincuenta por ciento del voto de los varones. O sea, que el cincuenta por ciento de los varones votaron por integridad. Pues, chicos, ¿no? Integridad. Ahí está. Entonces, cambiamos aquí. Y el cincuenta por ciento de los varones votaron por integridad. Pero cincuenta por ciento, ya saben que es un medio y un medio de setenta X treinta y cinco X, ¿verdad, chicos? Y ahora dice, ¿qué tanto por ciento de los sufragantes votaron por la lista integridad? A ver, veamos. Bueno, si dice, ¿qué tanto por ciento de los sufragantes votaron por la lista integridad? Se refieren entre hombres y mujeres, porque acá no especifica varones que votaron por integridad o mujeres que votaron por integridad. Dicen por la lista integridad. O sea, que entre hombres y mujeres. ¿Y cuántos hay los votantes o cuántos son los votantes por el partido integridad? Treinta y cinco X más seis X, cuarenta y un X. Y claramente dice, ¿qué tanto por ciento de los sufragantes votaron por la lista integridad? ¿Qué tanto por ciento de cien X son cuarenta y un X? Claramente, pues, chicos, ya se pueden dar cuenta que es el cuarenta y un por ciento. ¿Verdad? Porque el cuarenta y un por ciento de cien X es cuarenta y un X, pues, ¿verdad? O sea, la respuesta es la... Sí. Ahí está, chicos. Esa es la C. Vámonos con la pregunta número tres ahora. A ver, vámonos con la pregunta tres. ¿Qué nos dice la pregunta número tres? Dice lo siguiente. A ver, José rebaja el precio de una licuadora en cinco y veinte por ciento sucesivamente. ¿En qué tanto por ciento debe incrementar José al precio rebajado de la licuadora para que el nuevo precio sea catorce por ciento más que su precio original? Bueno, hablan de precio original, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, chicos, precio original. Ahí. Vamos a colocar aquí precio original. Vamos a cambiar de colorcito aquí. A ver, precio original. Precio original. Y aquí el precio rebajado. Porque hablan de un precio rebajado, ¿verdad, chicos? Vamos a colocar aquí. Precio rebajado. Listo. Ahí está. Ahora sí. Continuamos. Dice, José rebaja el precio de una licuadora en un cinco y veinte por ciento sucesivamente. ¿En qué tanto por ciento debe incrementar José al precio rebajado de la licuadora para que el nuevo precio sea catorce por ciento más que su precio original? Bueno, chicos, vamos a poner, pues, que su precio original es X, pues, ¿no? Pero dice, José rebaja el precio de una licuadora en cinco y veinte por ciento sucesivamente. Entonces, vamos a rebajar primero un cinco por ciento. Entonces, ya saben, chicos, si a X le rebajo un cinco por ciento de X, me queda noventa y cinco por ciento de X. ¿No, chicos? Los colocamos aquí noventa y cinco por ciento de X. Ahí está. Pero dice, José rebaja el precio de una licuadora en cinco y veinte por ciento sucesivamente. O sea, que ya rebajé el cinco por ciento. Ahora voy a rebajar el veinte por ciento. ¿A quién? A este de acá, pues, porque ya no tengo X el precio. Ahora el precio es este de acá. Ustedes llámenle aquí si decían, chicos, un Y. A ver, un Y. Entonces, a Y le voy a bajar ahora el veinte por ciento de Y. Y eso es igual, Y menos veinte por ciento de Y, ochenta por ciento de Y. Pero Y es noventa y cinco por ciento de X. Por eso que si rebajo el veinte por ciento, me queda el ochenta por ciento. Y así, chicos, ya lo podemos hacer de una vez ya rápidamente. A ver, vamos por acá. Para no estar haciendo todo esto de acá, chicos, ya de frente, ya. Miren, ve. Si pónganse que es X y se le hace una rebaja del veinte y treinta por ciento. Entonces, ¿cuál es el nuevo precio? Entonces, si a X se le hace una rebaja del veinte por ciento, queda el ochenta por ciento de X. Ahora, luego a esto se hace una rebaja del treinta por ciento. Entonces, queda el setenta por ciento. Ahí está, pues. Ahora, chicos, y así se puede hacer rápidamente eso. Perdón. Para no estar haciendo paso por paso. Bueno, chicos, este es el precio rebajado. Ahora dice, ¿en qué tanto por ciento debe incrementar, José, el, al precio rebajado? ¿En qué tanto por ciento debe incrementar, José, al precio rebajado? O sea, a esto. O sea, chicos, a ver, colocamos acá. Luego, a ver, a este precio rebajado, que es el ochenta por ciento. Vamos a darle forma primero a este, ¿ya? Y después trabajamos con eso. A ver, vamos a darle forma. Ochenta por ciento, chicos, ustedes saben que es ochenta sobre cien, ¿verdad? De noventa y cinco por ciento de X. Y esto es igual. A ver, cerito con cerito, mitad cuatro, mitad cinco, quinta uno, quinta diecinueve, cuatro por diecinueve, setenta y seis por ciento de X. Ya está. Ahora sí, vamos a trabajar con este mejor. Ahora sí. Dicen, ¿qué tanto por ciento debe incrementar, José, al precio rebajado? O sea, que este precio rebajado, chicos, al setenta y seis por ciento de X, a este de acá, hay que aumentarle un porcentaje, que yo le voy a llamar a por ciento. A por ciento de quién? Del setenta y seis por ciento de X. Por eso dice, ¿en qué tanto por ciento debe incrementarse al precio rebajado para que el nuevo precio sea catorce por ciento más que su precio original? O sea, sea catorce por ciento más que su precio original? Ahí está, chicos, ¿verdad? Entonces, vamos a operar esto para calcular el A, pues, ¿no? A ver, aquí vamos a calcular, chicos. A ver, ¿qué tenemos aquí? X más catorce por ciento de X, ciento catorce por ciento de X. Listo. Y acá, vamos, chicos, setenta y seis por ciento de X. Pasa a restar a ciento catorce por ciento de X y tendríamos aquí, chicos, a, bueno, acá de una vez, vamos a calcularlo así, o vamos a colocarlo así. A por ciento, que es A sobre cien. De setenta y seis por ciento de X. Y esto es igual. Setenta y seis por ciento de X pasa a restar a ciento catorce por ciento de X. Sería treinta y ocho por ciento de X. X con X se cancela, porcentaje con porcentaje se cancela, treinta y ocho a va uno, treinta y ocho a va dos, mitad, mitad, cincuenta, entonces A es igual a cincuenta, ¿verdad, chicos? Por lo tanto, ¿en qué porcentaje debe incrementarse? En cincuenta por ciento, pues, chicos, ahí está, en cincuenta por ciento. O sea, la respuesta la veía. Vámonos con la pregunta cuatro, chicos, pregunta número cuatro. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número cuatro? A ver, la pregunta número cuatro dice lo siguiente. Carmela es un comerciante por motivos de fiestas navideñas, disminuye los precios de su mercadería en un veinte por ciento, con lo que logra aumentar la cantidad de ventas en un veinte por ciento. Si su esposo Manuel le pregunta, ¿en cuánto aumentaron o disminuyeron los ingresos en esta venta? La afirmación correcta de Carmela fue, a ver, vamos a ver. Chicos, miren, inicialmente hay una cantidad de mercadería y hay un precio de la mercadería, pero dice que por motivos de fiestas navideñas disminuye los precios de su mercadería en un veinte por ciento, con lo que logra aumentar la cantidad de venta en un veinte por ciento. Entonces, vamos a llamar precio, bueno, acá debe ser de cada mercadería o por mercadería, P. Es el precio de mercadería P. Y la cantidad de mercadería es C. O sea que la cantidad de mercadería es C y el precio de cada uno de estos es P. El precio de cada mercadería P. ¿Está bien? O mejor creo que hubieran colocado cantidad de productos C y el precio por producto P. A ver si así deberían haberlo colocado, ¿no? Bueno, entonces, chicos, claramente, si esta es la cantidad de productos C y el precio por cada producto es P, entonces ya saben cuál es el ingreso, ¿verdad? Entonces, el ingreso sin cambio sería P por C, ¿no, chicos? Entonces, este sería el ingreso, pero, chicos, este es el inicial, el inicial. Ahora, vamos por acá con el final. Luego de los cambios por festividad se tiene precio, cantidad, ingreso por venta, ingreso por venta de mercadería. A ver, vamos por acá. Bueno, miren, chicos, por aquí. Carmela es una comerciante que, por dice, por motivos de fiestas navideñas, disminuye los precios de su mercadería, o sea, este precio de acá disminuye en un 20%, o sea, va a ser P menos 20% de P, o sea, 80% de P. Ahí está. Ahora este es el nuevo precio del producto o de la mercadería. Ahora, ¿qué más dice? Con lo que logra aumentar la cantidad de ventas en un 20%, o sea, que esta cantidad ya no va a ser, ahora va a aumentar en un 20%, o sea, C más 20% de C, y eso me da 120% de C. ¿Verdad, chicos? Y este es el nuevo precio de cada mercadería o de cada producto, y esta es la cantidad de productos o de mercadería. O sea, ya puedo calcular el ingreso por venta de mercadería. Entonces, sería, para hallar el ingreso, multiplicar el precio por la cantidad. Bueno, chicos, ¿no ven qué? Este es la cantidad, y este es el precio de cada uno de ellos. Entonces, sería 80% de P por 120% de C, y eso me da justamente ahí. Bueno, vamos a borrar esto de acá, chicos. Vamos a borrar esta partecita, ¿sí? Ya saben cómo sale esto. ¿Está? Ahí está, chicos, miren. Bueno, 80% que es 80 sobre 100 de P por 120% de C. Entonces, aquí, chicos, sacan a ver un cerito, dos ceritos, con dos ceritos abajo, y 8 por 12, 96 por ciento, ahí está, por P por C. Ahí está, chicos. Entonces, pregunta, o dice, si su esposo Manuel le pregunta, ¿en cuánto aumentaron o disminuyeron los ingresos en esta venta? La afirmación correcta de Carmela fue, chicos, si este es el ingreso inicial, cuando no hay, cuando no hay, cuando no disminuye este precio y cuando no aumenta esta mercadería. Entonces, pese, y ustedes saben, porque ya puse en la parte teórica, que acá hay un 100%, porque 100% es 1, ¿verdad? Y de 100% de PC, que es el ingreso inicial, al ingreso final, que es 96% de PC, de 100% a 96% de PC, claramente hubo una disminución. ¿Y en cuánto disminuyó? En un 4%. Entonces, disminuyeron en un 4%. O sea, la respuesta es la B. Vamos, chicos, entonces, con la pregunta número 5. Vamos con la pregunta número 5. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 5? Dice, Juan durante la semana gastó el 40% del dinero en soles que tenía, y ganó en un trabajo extra el 35% de lo que le quedaba. Si finalmente le quedó 95 soles menos de lo que tuvo al inicio, ¿cuántos soles tenía Juan inicialmente? Entonces, vamos por aquí. A ver. Vamos por aquí. Al inicio tiene, y vamos a colocar inicio. Inicio. Ay, perdón. Inicio. A ver. Inicio tiene. Inicio tiene. Inicio tiene. Ahí está. Pero dice, Juan durante la semana gastó. Entonces, vamos a colocar aquí, gastó. Y aquí lo que queda. Ahí está, chicos. Ahora sí. A ver, vamos a suponer, pues, porque a ustedes les preguntan, ¿cuántos soles tenía Juan inicialmente? Bueno, vamos a suponer, pues, que inicialmente tenía X, pues, ¿verdad? Vamos a calcular X. Esto es lo que está pidiendo el problema. ¿Cuántos soles tenía Juan inicialmente? Bueno, ahora sí, vámonos al inicio. Juan durante la semana gastó el 40% del dinero en soles que tenía. O sea, gastó el 40% de X. Vamos a colocar aquí, entonces, gastó el 40% de X. Y si gastó el 40% de X, ya saben que lo que le queda es el 60% de X, pues, chicos, ¿verdad? Ahora sí. Dice, y ganó en un trabajo extra el 35% de lo que le quedaba. Ahora, chicos, ya no tiene X. Ahora lo que tiene es 60% X. O sea, mejor dicho, esto es lo que le queda. Ahora, vamos por aquí. Pero dice que ganó. Entonces, vamos a colocar aquí, ganó. Ganó. Y ahora es acá lo que tiene final. ¿Sí? Tiene. Tiene. Final. Listo. A ver, sigamos. Dice, y ganó en un trabajo extra el 35%. A ver, chicos, esto lo voy a hacer por partes y de ahí ya les digo, por ahí en frente ya saben la mayoría ya la forma rápida, ¿sí? Miren, chicos, al 60% de X le voy a llamar un A. Ya saben que lo que se tiene es A ahora. Y luego dice, y ganó en un trabajo extra el 35% de lo que le quedaba. O sea, que va a ganar el 35% de A. Si gana el 35% de A, quiere decir que al final, ¿cuánto es lo que tiene? Ya no va a tener, pues, A. ¿No ven que gana 35% de A? Quiere decir que ahora va a tener A más 35% de A. Y eso es igual. A más 35% de A, 135% de A. Pero A es 60% de X. Ahí está. Chicos, la forma rápida es lo siguiente, pues, ¿no? Si ustedes tienen A, ¿no? Y le hacen un aumento del 10%, entonces ustedes saben, al 100%, le hacen un aumento del 10%, sería 110% de A. Y así, chicos, ustedes pueden hacerlo de manera rápida. Si usted tiene una... Ojo, este es un borrador, ¿ah? Esto de acá no tiene nada que ver con esto. A ver, si hacen una rebaja del 15% y luego un aumento del 30%, ¿sí? A X, al final, ¿cuánto es lo que se tiene? Entonces, si hacen un descuento del 15%, lo que les queda es un 85% de X. Ahora, esto es lo que tienen, ¿verdad? Del 100%, le haces una resta del 15%, y es 85%. Y luego, a esta cantidad se le aumenta un 30%. O sea, entonces, 100% más 30%, 130%. Ahí está, chicos. Entonces, esa es la manera práctica, ¿no? La manera práctica. Bueno, chicos, esto es lo que tiene al final, entonces, ¿verdad? Eso es lo que tiene al final. Ahora sí, dice, si finalmente le quedó, o sea, esto de acá, si finalmente le quedó 95 soles menos de lo que tenía al inicio. O sea que, por dato del problema, esto de acá es menor que esto, ¿por cuánto? Por 95 soles. O sea que, si usted resta lo inicial menos lo que tiene al final, que es 135% de 60% de X, ¿esto me debe dar cuánto? 95, pues chicos, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces, vamos por aquí a ver X menos. A ver, voy solamente a convertir un porcentaje. 135% es 135 sobre 100. Por 60% de X igual a 95. Entonces, podemos sacar aquí, chicos, cerito, 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 quinta, a ver, 2, 7, quinta, 2, pero mitad 1, mitad 3, ¿verdad? Entonces, sería X menos 27 por 3, 81 por ciento de X igual a 9. Bueno, yo lo estoy resolviendo de esta forma, chicos. Si usted ya lo puede resolver de otra manera también. Esto de acá ya es una ecuación ya. Y 100 por ciento de X menos 81 por ciento de X, 19 por ciento de X igual a 95. 19 por ciento, ya saben que es 19 sobre 100, de X igual a 95. 19 a va 1, 19 a va 5. Entonces, o por lo tanto, X es igual a 100 por 5, 500. Ahí está. O sea, la respuesta es la B. Listo, chicos. A ver, para seguir comenzando o para terminar con las cinco últimas, chicos, ¿todo bien hasta el momento o hay alguna pregunta? A ver, chicos, ¿todo bien hasta el momento o hay alguna pregunta que tengan por ahí? Chicos, ¿todo bien o hay alguna pregunta o alguna duda en los cinco primeros ejercicios que se ha hecho? ¿Sí? A ver, Caterin, ¿cómo salía el 135 por ciento? Ahí, a ver, vamos. A ver, sigue escribiendo su compañera, Cati. A ver, ¿qué nos dicen? Ah, esa es la pregunta, Caterin, profesor. ¿Cómo salía el 135 por ciento? Ya, listo. A ver, vamos a explicar esto de ahí. A ver. Bueno, es que lo que dice, a ver, aquí, acá lo que dice es lo siguiente, a ver. Dice, ¿cuándo durante la semana gastó? Bueno, pónganse, a ver, pónganse que su, que su, que lo que tenía inicialmente Juan era X, pues, ¿no? Esto es lo que dice, lo que tenía inicialmente, o mejor dicho, estoy suponiendo que tenía X, ¿no? ¿Cuántos soles tenía Juan inicialmente? X. Ahora dice, ¿cuándo durante la semana gastó el 40 por ciento de su dinero? O sea, gastó, y acá lo que le quedó, si dice que gastó el 40 por ciento del dinero en soles que tenía, entonces, colocamos aquí el 40 por ciento de X. Eso es lo que gastó. Entonces, ¿cuánto es lo que le queda? Lo que le queda es el 60 por ciento de X. Porque 40 por ciento de X más 60 por ciento de X me debe dar X, pues, ¿no? Ahora dice, y ganó en un trabajo extra el 35 por ciento de lo que le quedaba. O sea, de esto, porque esto ya no tiene, ¿no ven qué gastó? Ahora lo que le queda es esto, o lo que le quedaba es esto de acá. Y de aquí dice que ganó. A ver, ganó. Ganó, y acá al final lo que tiene, ¿no? Tiene. A ver, yo lo que hice a ver es llamarle a todo esto de acá, le he llamado un A. ¿Por qué? Ya no tiene X. Ahora lo que tiene es A a todo. 60 por ciento de X le he llamado un A. Pero ahí dice, y ganó en un trabajo extra el 35 por ciento de lo que le quedaba. O sea, ganó el 35 por ciento de lo que le quedaba. O sea, el 35 por ciento de A. Ganó el 35 por ciento de A. Pero sí tenía esto. Y acá dice que ganó A. Ganó, no dice que gastó. Ganó. Eso quiere decir que hay que sumarle, no restarle. Por eso ahora lo que va a tener es A más 35 por ciento de A. Y eso me debe dar 135 por ciento de A. Por eso es que salió 135 por ciento. Ah, claro, es el 100 por ciento. Claro. Es que ahora, es que ahora, es que ahora, ahora lo que se tiene es esto, ¿no? A. Pero A es lo mismo que 100 por ciento de A. Por eso yo le dije bien claro en la parte teórica que 100 por ciento es igual a 1. Pues acá hay un unito. Y un unito es 100 por ciento de A. Más 35 por ciento de A, 135 por ciento de A. Pues no, ahí está. Por esa razón. Bueno. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, ¿todo bien hasta el momento? Ahora sí, ¿o hay alguna pregunta más por ahí que tengan? De nada, Katherine. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, vamos con las cinco últimas, chicos. Vamos con las cinco últimas. A ver, dice la pregunta número seis. Una institución educativa, cuyo costo de educación era la misma para todos los estudiantes, decidió rebajar la pensión en un 4 por ciento a los estudiantes más destacados y aumentar en un 28 por ciento al resto. Con lo cual, el monto total de las pensiones aumenta en un 20 por ciento. ¿Qué tanto por ciento del total de estudiantes representa la cantidad de estudiantes más destacados? Bueno, si se dan cuenta de estudiantes más destacados y de otros, ¿verdad, chicos? Entonces, para poder entender el problema, vamos por aquí. A ver, vamos a trabajar aquí con destacados, destacados y aquí con otros, ¿está bien? Otros, vamos a colocar aquí, otros, ahí está. Y aquí, número de estudiantes, número de estudiantes. Ahí está. Dice, una institución educativa, cuyo costo de educación era la misma para todos los estudiantes, dice. Entonces, chicos, una institución educativa, cuyo costo de educación era la misma para todos los estudiantes. Bueno, pues, vamos. Y acá dice, decidió rebajar la pensión en un 4 por ciento a los estudiantes más destacados y aumentar en un 28 por ciento al resto. Bueno, entonces, vamos a colocar, pues, chicos, aquí pensión. Pero en un inicio, chicos, la pensión era la misma para todos, porque ahí dice. Una institución educativa, cuyo costo de educación era la misma para todos los estudiantes. Como yo no sé cuántos destacados hay, vamos a llamarle A destacados. Y como no sé cuánto es lo otro, vamos a llamarle B, ¿está bien? Y como la pensión era la misma para todos los estudiantes, pues, vamos a poner que cada, o mejor dicho, la mensualidad, por decirlo así, es de P para acá y acá también de P, pues, chicos, ¿verdad? Ahora, entonces, podemos colocar aquí el monto, el monto, ahí está, el monto. Ya, chicos, miren aquí. Ahora, si A estudiantes pagaron una pensión de P cada uno, o sea, cada uno de ellos P, entonces, ¿cuánto sería el monto de los destacados? A por P, ¿verdad, chicos? Y otros, los B estudiantes, que son los otros, ¿sí? Cada uno paga una pensión de P. Quiere decir que, ¿cuánto sería el monto de los otros? B por P. Pero el monto total de todos los estudiantes no sería la suma. Claro. Y factorizando el P, se tendría entonces A más B por P, pues, chicos, ese sería el monto, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos a borrar esta partecita de acá, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo, chicos. Esta es la pensión inicial. Inicial. Ahí está. ¿Está bien, chicos? Ahora, vamos aquí con la pensión final. Pensión final. Bueno, le estoy llamando así, chicos, porque va a haber, dice, un aumento, una rebaja. ¿Cómo? Ahí dice, decidió rebajar la pensión en un 4% a los estudiantes más destacados. O sea que, los destacados estaban pagando P, pero ahora van a pagar, dice, decidió rebajar la pensión en un 4% a los estudiantes más destacados. O sea que, P menos 4% de P. Bueno, ya saben, pues, chicos, ¿no? Si se rebaja un 4%, lo que queda es el 96% de P. Ya está. Esos son a los más destacados. Y a aumentar en un 20% al resto. O sea que a los otros, su pensión le va a aumentar en un 28%. O sea que ahora va a ser P más 28% de P. O sea que, 128% de P. Y ahora sí ya puedo calcular el monto final. ¿Y cómo calculo el monto final? Bueno, pues, si los destacados cada uno está pagando esta pensión, en total sería 96% de P por A. Bueno, chicos, claro, por la cantidad de estudiantes destacados. Y a eso hay que sumarle el monto de los otros. Pero los otros, su pensión final de cada uno es 128% de P. En los B sería B por esta cantidad. O sea, 128% de P por B. ¿Verdad, chicos? Listo. Ahora vámonos por aquí. Dice, con lo cual, el monto total de las pensiones, el monto total, o sea, de todos los estudiantes, aumenta en 20%. Quiere decir que esta cantidad aumenta en un 20% para llegar a esto de acá. O sea, a esto más el 20% de A más B por P, me da este monto de acá. Pues, porque ahí dice bien claro. Con lo cual, el monto total de las pensiones aumenta en 20%. Quiere decir que, si a este monto inicial le sumas un 20%, me debe dar el monto final. Pues, chicos, ahí está. A ver, acá vamos. Se rayó un poquito. 20%. Ahí está, chicos. ¿Verdad? Listo. Y con eso el problema ya salió, pues, ¿no? A ver, vamos por acá. Bueno, chicos, a A más B por P, a A más B por P, llámenle un I. I más 20% de I, ya saben que es 120% de I. Pero, chicos, ¿qué les parece mejor si simplificamos? P, 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 P. Se cancela. Ahora sí, A más B, como dijo su compañera, Katherine, acá es 100%. 100% de A más B, más 20% de A más B, 120% de A más B. Ahí está. Y esto es igual a 96% de A más 128% de B, ya está. Ahora, este 96% de A pasa a restar a 120% de A, que sería 24% de A. Igual, 120% de B, pasa a restar a 128% de B, que sería 8% de B. Entonces, 8% A va, 8% A va, sería 3. O sea que B es igual a 3A. ¿Verdad, chicos? B vale 3A. Bueno, entonces colocamos aquí B es igual a 3A. Entonces, luego ya puedo contestar lo que pregunta. Dice, ¿qué tanto por ciento del total de estudiantes representa la cantidad de estudiantes más destacados? A ver, ¿qué tanto por ciento del total de estudiantes? Y el total de estudiantes es los destacados más los otros. Bueno, chicos, A más 3A, 4A, ahí está. Representa la cantidad de estudiantes más destacados y los más destacados son A. Ahí está. Entonces, chicos, ya saben que X por ciento es X sobre 100, por 4A igual a A. A con A, cuarta, 1, cuarta, 25. Entonces, X es igual a 25. Por lo tanto, ¿qué tanto por ciento del total de estudiantes representa la cantidad de estudiantes más destacados? El 25%. Pues, chicos, ahí está. 25 por ciento. O sea, la respuesta es la A. Vámonos con la pregunta número 7. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 7? A ver, ¿qué nos dice la 7? A ver, chicos, en una reunión, en una reunión de padres de familia, debería decir ahí, en una reunión de padres de familia, el 6 por ciento del número de mujeres excede en 96 al 4 por ciento del número de varones, siendo el número de varones el 30 por ciento del número de mujeres. Entonces, si el 14 por ciento de los varones que asistieron sin sus esposas son el 10 por ciento de los varones que asistieron con sus esposas, hay en la cantidad de mujeres que asistieron sin sus esposos. Bueno, entonces, hay varones y hay mujeres. Ahí está. Número de varones, número de mujeres. Le hemos llamado número de mujeres M y número de varones B. Entonces, vamos a colocar aquí por dato, chicos, a ver, por dato. Dice, en una reunión de padres de familia, el 6 por ciento del número de mujeres, ahí está, del número de mujeres, excede en 96. ¿A quién? Al 4 por ciento del número de varones. ¿Y en cuánto lo excede? En 96. Punto y coma. Siendo el número de varones el 30 por ciento del número de mujeres. Ya está. Entonces, chicos, vamos por aquí. A ver. Vamos aquí a partir, ¿sí? Vamos a trabajar primero con eso, chicos. A ver. ¿Qué tenemos aquí? A ver, 6 por ciento. A ver. Acá, a ver, a ver, aquí el B, 30 por ciento de M. Vamos a dejarlo ahí. Vamos acá a reemplazar, chicos. En vez de B, voy a colocar 30 por ciento de M. Con eso calculo el M y le paso el B, pues, de una vez. A ver. Ahora, 6 por ciento, chicos, como si no vamos a colocar acá, 6 por ciento de M menos 4 por ciento de B. Pero B es el 30 por ciento de M, o sea, de las mujeres. Y esto es igual a 96. Ahora sí, chicos, 6 por ciento es 6 sobre 100 de M. Menos 4 por ciento, que es 4 sobre 100. Por 30 por ciento, que es 30 sobre 100. Por M, y esto es igual a 96. A ver, chicos, podemos sacar aquí cerito con cerito. A ver, cuarta. Vamos a sacar cuarta aquí, cuarta 1, cuarta 25, ¿no, chicos? 25. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, acá podemos sacar, a ver, acá mitad, 3, mitad, 50. Y quedaría, entonces, 3 sobre 50 M menos 3 por M, 3M sobre 25 por 10, 250. Y esto es igual a 96. A ver, acá, si desean, chicos, lo pueden multiplicar por 5 por 5 para que sean homogéneas. Sería 15 menos 3, 12, sobre 250. A ver, chicos, ¿cuánto sale el M? A ver, ¿me pueden ayudar con eso? A ver, ¿cuánto sale el M ahí? 2.000, ¿no? 2.000. ¿Verdad, chicos? Sale 2.000. 2.000. O sea, que el número de mujeres es 2.000. Y como M vale 2.000, el 30% de 2.000, chicos, ¿cuánto es? 600. 600. Ya está. Listo. Ahora sí, vámonos por aquí, chicos. Corrobore, chicos, acá al M, 2.000. Cualquier cosa, el chat, si no sale 2.000. No, sí sale 2.000. 5 por 5, ¿no? 8 por 250. A ver, número de varones por acá. Número de varones. Ahí está, chicos. Número de varones. ¿Cuántos son los varones? 600. Pero ahí dice algo, miren, chicos. Si el 14% de los varones que asistieron sin sus esposas son el 10% de los varones que asistieron con sus esposas, hay la cantidad de mujeres que asistieron sin sus esposos. Bueno, chicos, miren acá. Vamos a partir aquí en dos. Acá. Aquí van a ser los varones con esposas. Acá va a ser con esposas. Con esposas. Y acá, sin esposas. ¿Verdad? Sin esposas. Listo. Entonces, chicos, si los varones con esposas es X, los varones sin esposas tienen que ser 600 menos X. Ya que esto más esto me debe dar el total, pues. ¿Verdad? Pero, además, además, dice, si el 14% de los varones que asistieron sin sus esposas, o sea, de 600 menos X. ¿Verdad, chicos? Son el 10% de los varones que asistieron con sus esposas. O sea, de X, pues, chicos. Ahí está. ¿Verdad? Listo. Y con eso, chicos, miren, porcentaje, con porcentaje, mitad, a ver, 5, mitad, 7. 7 por 600, déjenlo aquí. 7 por 600. Igual. 7 por menos X, menos 7X. Más 5X, 12X. 12 A va 1. 12 A va 50. O sea, que X vale 350. ¿Ya está? Entonces, con eso, chicos, ya hemos calculado que los varones que fueron con sus esposas es 350. Y los varones que fueron sin sus esposas fueron 250. ¿Y qué te preguntan? Haye la cantidad de mujeres que asistieron sin sus esposos. A ver, si en una reunión hay mujeres y varones, y los varones son 600, y estos 600, los que fueron con sus esposas, fueron 350. A ver, chicos, les pregunto y quiero que me lo digan al chat. A ver, si los varones que fueron con sus esposas fueron 350, ¿ustedes me pueden decir cuántas mujeres asistieron sin sus esposos? A ver, ¿qué hallarían? A ver. O cómo lo hallarían. A ver, chicos, al chat, ¿pueden contestar esa pregunta? Ah, bueno, ya está ya. Muy bien, Nicolás, Sofía, claro, tiene que restar. Pues, ¿no ven que si los varones que fueron con sus esposas fueron 350, y esas esposas son justamente, están dentro de las mujeres, pues. O sea, que esas mujeres fueron con sus esposos 350, pues, ¿no? Ahí está, 350. Entonces, chicos, ya saben que hay que hacer solamente una diferencia, ¿no? Por lo tanto, a las 2.000 mujeres hay que restarles los 350, pues. ¿Por qué? Porque si los varones que fueron con sus esposas fueron 350, y estas esposas están aquí, pues. Esas 350 están aquí. Quiere decir que estas 350 fueron con sus esposos también, ¿verdad? 350, o sea, que entonces, pero a mí me piden sin sus esposos. Si 350 mujeres fueron con sus esposos, la diferencia de 2.000 menos 350 sería las mujeres que fueron sin sus esposos, que fueron 1.650. Ahí está. O sea, la respuesta es la C, ¿verdad? Vámonos con la pregunta número 8, ahora. Pregunta número 8. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 8? Benito en su viaje por Estados Unidos compró un celular que tenía un descuento del 35% del precio de lista. A ver, vamos por aquí. Por dato, a ver, ¿qué nos dan de dato? Por dato dice, compró un celular que tenía un descuento. Se están dando el descuento. Chicos, un descuento del 35% sobre el precio de lista. Bueno, a ver, vamos a colocar acá lo siguiente. Bueno, ahí estaba escrito esto de ahí, vamos a usar eso que está escrito, ¿ya? A ver, precio fijado, chicos, recuerden que en la parte teórica les llamé, le llamé yo precio fijado, precio de lista. Eso sí deben recordar, ¿verdad? Porque sí lo puse en la parte teórica. Ahora sí, por dato, dice, tenía un descuento, un descuento del 35% del precio de lista, o del precio fijo, que es lo mismo. Si por el celular pagó, 1430 dólares pagó, quiere decir que ese es el precio de venta. Bueno, chicos, pagó, precio de venta es 1430 dólares. ¿Cuántos dólares costaba el celular antes de la rebaja? A ver, chicos, ¿quién le está preguntando el problema? A ver, quiero que me lo digan al chat. ¿Cuántos dólares costaba el celular antes de la rebaja? ¿Recuerdan ustedes que en la parte teórica les dije antes de la rebaja cómo se llamaba ese precio? Yo les dije en la parte teórica. A ver, ¿qué le está pidiendo? ¿Cuántos dólares costaba el celular antes de la rebaja o antes del descuento? ¿Qué le está pidiendo? A ver, chicos, al chat. A ver, chicos, ¿cómo se llama ese precio? Muy bien, Sofía, Gina, Gina, precio fijado. Eso es lo que le está, muy bien, Katherine. Eso es lo que están que les preguntan, el precio antes de la rebaja, pues. Precio fijo, eso está preguntando, precio fijo. Ahí está, chicos. Eso es lo que están preguntando, precio fijo. Entonces, vamos allá. A ver, nos piden, a ver, nos piden precio fijo. Eso es lo que están pidiendo. Pero nosotros sabemos, ustedes saben una formulita donde existe descuento, precio fijo y precio de venta. Es, precio de venta es igual al precio fijo menos el descuento. Pero el precio de venta, por dato, es 1,430. Igual al precio fijo menos el descuento. Pero el descuento es el 35% del precio fijo. O sea que 1,430 es igual, precio fijo menos 35% del precio fijo, o 100% del precio fijo menos 35% del precio fijo, sería 65% del precio fijo. Bueno, acá, a ver, 1,430 es igual a 65% sobre 100% del precio fijo. Quinta, quinta. Abajo sale quinta 20, acá quinta 13. Treceava 1, treceava 110. Por lo tanto, el precio fijo es igual a 20 por 110, 2,200. O sea, la respuesta es la A. Vámonos con la nueve, chicos. Vámonos con la pregunta número nueve. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número nueve? A ver, pregunta número nueve dice lo siguiente. Dice, a ver. Gerardo vende un televisor en 2,400 soles ganando el 40% del precio de costo, más el 30% del precio de venta. ¿A cuántos soles debe vender un televisor idéntico al anterior para ganar el 25% del precio de costo? A ver, vamos por aquí. A ver. A ver, a ver, por datos, chicos. Vamos. Por datos. Dice, Gerardo vende un televisor en 2,400 soles. O sea, que te están dando el precio de venta, que es 2,400 soles. Ganando, te dan la ganancia. Ganando el 40%, ahí está, del precio de costo, más el 30% del precio de venta. El precio de venta ya sé que vale 2,400. Y esto es igual a 40% del precio de costo, más 30% de 2,400. ¿Cuánto es 30 sobre 100? Dos gritos sería 720, ¿no, chicos? 720. ¿Listo? Ahora, ¿a cuántos soles debe vender un televisor idéntico al anterior para ganar el 25% del precio de costo? Chicos, miren, con estos gatitos podemos nosotros calcular el precio de costo del televisor. Porque nosotros sabemos, a ver, sabemos que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Pero el precio de venta es 2,400, igual a precio de costo más la ganancia. Pero la ganancia es 40% del precio de costo más 720. Ya está. Este 720 pasa a restar a 2,400, que sería 1,680. Igual, precio de costo más 40% del precio de costo, 140% del precio de costo. Entonces, aquí podemos tener, a ver, bajamos 1,680, igual 140%, que es 140 sobre 100 del precio de costo. Entonces, podemos sacar aquí, a ver, cerito, cerito, catorceaba 1, catorceaba 1, eh, 1 por 2, ¿no? Ahí está. Entonces, el precio de costo es igual a 1,200. Ya está. Ahora sí. Luego, chicos, luego, ahora sí, luego, dice, ¿a cuántos soles debe vender? ¿A cuántos soles debe vender? O sea, que nos están preguntando por el precio de venta, que le voy a llamar precio de venta 1, para que no se confunda con este precio de venta de aquí. ¿Está bien, chicos? ¿A cuántos soles debe vender? Un televisor idéntico, dice. O sea, que acá el costo, chicos, bueno, hay que suponer, pues, que si es un televisor idéntico al anterior, quiere decir que el precio de costo, hay que suponer que es el mismo precio de costo que acá, pues, ¿no, chicos? 1,200. Porque no necesariamente un idéntico puede valer lo mismo, ¿no? ¿A qué se refiere con idéntico? Si son iguales, hay que son iguales, si por un lado cuesta una cosa y por otro lado otro, ¿no? Bueno, en fin, chicos, hay que suponer que entonces un televisor idéntico es el precio de costo, el precio de costo es igual al anterior, y el anterior su precio de costo es 1,200, ¿está bien? Para ganar, te dan ganancia, ganancia 1. Para ganar el 25% del precio de costo, ¿y cuánto es el precio de costo? 1,200, pero ustedes saben que 25% es un cuarto, o 25 sobre 100, y esto es un cuarto de 1,200 es 300. Por lo tanto, ya saben cómo calcular ese precio de venta, porque eso es lo que te pregunta. Es igual a precio de costo, que es 1,200, más la ganancia, que es 300, y eso me da 1,500. ¿Verdad, chicos? O sea, la respuesta es la B, B de bueno. Bueno, vamos con la última pregunta, chicos, la pregunta número 10. Bueno, pregunta número 10. A ver, dice, Ricardo pensaba vender su auto ganando el 42% del costo. Sin embargo, lo vendió ganando el 35% del precio de venta, ganando así 693 soles más de lo que pensó ganar inicialmente. ¿Cuántos soles le costó el auto a Ricardo? Chicos, hay dos etapas, ¿no? Lo que pensaba, o mejor dicho, hay dos casos. Lo que pensaba y lo que hizo, ¿verdad? Porque dice, Ricardo pensaba vender su auto ganando el 42% del costo. Sin embargo, lo vendió ganando el 35% del precio de venta. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vamos a trabajar acá, chicos. Vamos a trabajar aquí. A ver, vamos a colocar acá primero precio de costo. Precio de costo. Aquí vamos a colocar ganancia. ¿Sí? Y aquí precio de venta. Precio de venta. Y aquí vamos a colocar lo que pensaba. Precio de costo. Precio de costo. Y acá lo que hizo. ¿Está bien, chicos? Ahora sí. A ver, dice. Ricardo pensaba vender su auto acá. Pensaba vender su auto ganando el 42% de costo. A ver, chicos. Primero, a ver, si estamos hablando de un mismo auto y habla de lo que pensaba y hizo, pregunto, ¿cómo son los precios de costo en lo que pensaba y lo que hizo? A ver, ¿me pueden decir eso al chat? A ver, chicos. Porque estamos hablando de un mismo auto. A ver, ¿cuánto es el precio de costo de lo que pensaba y hizo? A ver. Es el mismo, son diferentes. A ver, ¿cómo lo voy a colocar? A ver, chicos. ¿Iguales o diferentes? A ver, para ustedes. Al chat, chicos, eso es muy importante. ¿Ustedes son iguales o son diferentes? Los precios de costo. Lo que pensaba y lo que hizo. Muy bien, Sofía, Jean. Tiene que ser el mismo. Pues, ¿no ven que es el mismo auto? Entonces, muy bien. Igual. Muy bien, Jennifer. Sigamos. Entonces, tienen que ser iguales, pues, ¿no? Listo. Ahora sí. Vamos por acá. A ver. Tienen que ser iguales. Entonces, acá, si acá es un precio de costo, que lo voy a llamar así, acá también es el mismo, pues, ¿no, chicos? Claro. Ahora sí. Ricardo pensaba vender, pensaba vender su auto ganando el 42% del costo. Chicos, pero ustedes pueden calcular el precio de venta. Porque, ¿cómo se calcula el precio de venta aquí? Precio de costo más la ganancia, pues, ¿no? Y precio de costo más el 42% del precio de costo es el 142% del precio de costo, pues. ¿Se han cuenta? Ahora dice, sin embargo, lo vendió, sin embargo, lo vendió, ganando, ojo, lo que hizo, estamos en donde hizo, porque sin embargo, lo vendió, o sea, lo que hizo, sin embargo, lo vendió ganando el 35% del precio de venta. Pero aquí, este precio de venta. ¿Verdad? Lo que hizo, ¿verdad? Lo que hizo es muy diferente a este precio de venta. Por eso que le vamos a llamar aquí precio de venta 2. Ahora sí. Sin embargo, lo que dice, sin embargo, lo vendió ganando el 35% del precio de venta, dice. Ganando así, ganando así, 693 soles más de lo que pensó ganar inicialmente. Quiere decir que esta ganancia es mayor que esta otra ganancia por 693. O sea, que si yo resto esto menos esto, me debe dar 693, pues. A ver, por dato. A ver, chicos, restemos. 35% del precio de venta 2 menos el 42% del precio de costo. Eso me debe dar 693. ¿Verdad, chicos? Listo. A ver, vamos por aquí. Bueno, ¿y qué te preguntan? Preguntan, ¿cuántos soles le costó el auto a Ricardo? O sea, lo que te están preguntando es por el costo o precio de costo. Vamos a calcular precio de costo. Pero, chicos, miren acá en lo que hizo. Tienen precio de costo y tienen ganas y tienen precio de venta. Y ustedes saben que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia, que es 35% del precio de venta 2. ¿Verdad? Y este de aquí lo pasas a restar a precio de venta 2. 100% del precio de venta 2 menos 35% del precio de venta 2. 65% del precio de venta 2. Y esto es igual a precio de costo. 65% saben, chicos, que es 65 sobre 100 del precio de venta 2 igual a precio de costo. ¿Qué voy a hacer, chicos? Si a mí me están preguntando por el precio de costo, lo que voy a hacer es despejar el precio de venta 2, mejor dicho, expresar el precio de venta 2 en función del precio de costo. Y lo reemplazo aquí y voy a tener una ecuación que depende solo del precio de costo, que es lo que yo quiero calcular. Pues, ¿no? Eso es lo que voy a hacer acá. Lo sacamos aquí, aquí. Quinta, 13. Quinta, 20. Entonces, chicos, el precio de venta 2 es igual a 20 por precio de costo, 20 veces el precio de costo sobre 13. Pasa a dividir 20 sobre 13. ¿Verdad, chicos? Ahora, sí. Aquí, a ver, 35%. El 35% saben muy bien que es 35 sobre 100. 35 sobre 100 del precio de venta 2. Pero el precio de venta 2 es 20 sobre 13 del precio de costo, menos 42 sobre 100 del precio de costo, igual a 693. Podemos sacar aquí, chicos, 20aba 1, 20aba 5, quinta 1, quinta 7. O sea, te quedaría... Y acá también, mitad 21, mitad 50. Vamos a colocarlo bien. Mitad 50. ¿Verdad? 50. Ahora, tendríamos 7 sobre 13 del precio de costo, menos 21 sobre 50 del precio de costo, y esto es igual a 693. ¿Verdad, chicos? Bueno, y ahí ya ustedes pueden este 50 multiplicar al 7, este 13 multiplicar al 21 sobre 13 por 50. Simplifiquen, chicos, y ahí le va a salir, por lo tanto, que el precio de costo es igual a 5,850. O quieren que resuelva esa ecuación, chicos. Depende de ustedes, ¿ah? ¿Está bien ahí? ¿Ustedes lo pueden resolver esa ecuación? No creo que sea difícil, ¿no? ¿Sí, chicos? Precio de costo vale 1,580. Sí, ya listo. Y con eso vamos a hacer un poco más de teoría, pues, chicos. Eso es lo que yo quiero. Ahí está. Porque no hay necesidad de hacer un poco de esa teoría, porque ya lo han deducido ustedes lo que hemos hecho en los ejercicios. Entonces, pues, bueno, ahí está, chicos. Entonces. Profesor, la 3 de propuestos es metros cuadrados. Ah, no, no, la de propuestos, pues, no tengo ahorita propuestos. Las propuestos, ah, creo que sí lo tengo. A ver, voy a abrir. Ah, la pregunta 3 de propuestos, creo que está en mi papel. Ah, la pregunta 3 de propuestos, creo que está en mi papel. Ah, sí, acá está. A ver. Es de propuestos, ¿no? A ver, una tela de 6 metros de ancho, al lavarla, se encoge el 30% de ancho y el 40% es su largo. Se necesita 126 metros de tela después de lavarla. Si necesita 126 metros de tela después de lavarla, ¿qué longitud de tela en metros debe comprarse, perdón? Bueno, ahí te dice qué longitud de tela en metros, ¿no? La longitud de la tela. Supongo que es de largo, ¿no? El largo es el que pide. ¿Sí, Omar? Ah, esos 6 metros de linistra de adorno. No, ahí dice una tela de 6 metros de ancho. Una, ahí dice una tela. Ahora, si no se usa ese ancho, bueno, ya, claro, está de más, pues, ¿no? Pero dice una tela de 6 metros de ancho, lavarla, se encoge el 30% de ancho y el 40% de ancho. Bueno, si necesita 126 metros de tela después de lavarla. ¿En qué longitud de tela en metros? Ah, esto, si necesita 126 metros cuadrados, debe ser acá, entonces, ¿no? Claro, Omar, acá debe ser 126 metros cuadrados. Aquí, ahí es 126 metros cuadrados. Para que, ajá, ahí es. Bueno, por lo que veo la solución, ¿no? Bueno, pero no lo he visto, la verdad, esos problemas. Así es, Omar, 126 metros cuadrados es... Ahí se ha, se les ha pasado ahí. Así es, Jim, ajá. Estaría hallando el área, claro. Porque hay una disminución del ancho y del largo. Debe ser ese 126 metros cuadrados, debe ser. Listo, chicos. Entonces, les doy sus claves aquí. Ahí. La verdad que yo nunca me he llevado por la solución. Siempre hago, trato de hacer solución que a mí me parece que lo podrían entender mejor. Por eso nunca me llevo por lo solucionario. Listo. A ver, chicos, ahí está. Respuesta a los ejercicios propuestos. La 2, la 1, la A, 2, la A, 3, la A, 4, la A, 5, la D, de dedo, 6, la B, de bueno, 7, la D, de dedo, 8, la A, avión, 9, la B, de bueno, y 10, la D, de dedo. Gracias. Listo. Bueno, chicos, lo que quería hacer un poquito más de teoría con ustedes, así que me da el tiempo, ¿sí? Vamos por aquí, entonces. Presten atención. Vamos por aquí. A ver. Lo que quería hacer era lo siguiente, chicos, miren. Bien. Vamos con descuentos sucesivos. Que ya lo hemos visto ya en la parte práctica ya, pero igual, sucesivos. A ver, ejemplo. ¿A qué descuento único equivale los descuentos sucesivos del 20%? ¿A qué descuento único equivale los descuentos sucesivos del 20% y 30%? Es decir, chicos, si ustedes tienen una cantidad y le van a hacer dos descuentos sucesivos del 20% y 30%, ¿a qué descuento único equivale justamente esos dos descuentos sucesivos? O sea, que en vez de estar haciendo a esa cantidad un descuento del 20% y luego al resultado hacerle un descuento del 30%, en vez de estar haciendo esos pasos, se puede hallar un descuento único que equivale a estos dos descuentos sucesivos. ¿Y cómo se calcula eso? Chicos, les voy a enseñar la parte así, la forma en la cual ustedes lo pueden generalizar para más. Miren, todo se empieza por 100%, ¿sí? Como el primer descuento es el 20%. Por ser descuento hay que restarle al 100%. 100% menos 20% 80% y ahora, y el otro es 30%, ¿no? El otro descuento, 100% menos 30%, 70%, ¿verdad? Y luego estos dos resultados los multiplicas. Y esto es igual a, y esto lo transformas como un solo porcentaje. 80 sobre 100 por 70%. Entonces, cerito, 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 y esto sería igual a 56%. Entonces, al final, chicos, el descuento único es igual, claramente, chicos, de 100% para el 56%, el descuento sería 44%. O sea, lo que tienen que hacer es restar al 100% menos 56%, y eso me da 44%. Y este es el descuento único. En vez de estar haciendo un descuento del 20% y luego 30%, de frente al inicial, la cantidad inicial, se le hace un descuento del 44%, ¿sí? Ese es el descuento único. Pero algo similar, como habíamos visto, chicos, en los ejercicios, ¿no? Haces un descuento del 20%, te queda el 80%. Luego un 30%, entonces de esto te queda el 70%. Pero lo que estás hallando es ya lo que te queda, no estás hallando el descuento en sí, ¿sí? Al final lo que te queda es 56% de esa cantidad. Y claramente, el descuento es de 44%. Ahí está. A ver, vamos con aumento único, que es similar. Aumento único. O aumentos sucesivos, perdón. Aumentos sucesivos. Igual, chicos, si hubiera, por ejemplo, a qué descuento único equivale los descuentos sucesivos del 20%, 30% y 40%, es lo mismo. Al 100% le restas 20%, 80%. Al 100% le restas 30%, 70%. Y al 100% le resta el 40%, te queda 60%. Y multiplicas y los prestas como un solo porcentaje, ¿sí? Para eso vas a transformar ya no uno, sino dos, y luego restas 100% menos ese resultado y te da el descuento único, pues. A ver, otro por aquí. Aumentos sucesivos. Pregunta, ¿a qué aumento único, a qué aumento único, a qué aumento único, equivale los aumentos sucesivos, sucesivos del 10% y 40%, ahí está, chicos. Igualmente, en vez de estar haciendo a una cantidad aumentarle el 10% y luego esta cantidad aumentarle el 40%, entonces de frente se puede hacer un descuento, pero un aumento único, perdón, si a esta cantidad la aumentas un 10% y a esta cantidad resultante la aumentas un 40%, en vez de estar haciendo estos pasos, chicos, le pueden agregar un aumento único que equivale a estos dos aumentos sucesivos, un aumento único. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, chicos, similar, pues, a lo que hemos visto para descuentos. En vez de restar, sumar, pues, ¿no? Entonces, lo mismo, colocas acá un 100%. Ahora, primer aumento, 10%. A 100%, le aumentas 10%, 110%. Ahora, el otro aumento es 40%, 100% más 40%, 140%. Y esto lo multiplicas. Igual lo que habíamos visto, chicos, en la parte práctica. ¿Se recuerda? 100% más 10%, 110%. Al final, esto es lo que se tiene. Pero a usted lo que le tiene es el aumento, no lo que se tiene al final. Entonces, convierten, pues, chicos. 110%, un porcentaje nada más, convierten. Ahí está. Por 140%. Entonces, 12 eritos, 12 eritos y 14 por 11 sería 124, ¿no? Ahí está. 124%. Ah, no, 156, disculpe. 156, 156, listo. Chicos, ahora, al final. Si se dan cuenta del 100% al 156% hubo un aumento. ¿De cuánto? Del 56%. Es por esa razón que ahora el aumento único es igual. Al 156% le vas a restar el 100%. Y esto usted da 56%. Este es el resultado. Esto es lo que hemos estado trabajando, chicos, en la parte práctica. Esto de acá, el resultado. Más no los, más no el descuento o la disminución ni el aumento. Eso no. Pero también te podrías dar cuenta por la parte práctica. Por eso le dije que no necesariamente esto de aquí se podía hacer como parte teórica. Pero, bueno, ahí tienen una forma de hallar el descuento único y el aumento único. ¿Sí? Bueno, chicos, para terminar, algo más que también quería hablarles era sobre, a ver, era sobre ganancia bruta y ganancia neta, ¿no? Para que se entienda muy bien esas cosas de ahí. A ver. Ahí está. A ver, chicos. A ver, acá. ¿Qué es ganancia neta y qué es ganancia bruta, chicos? A ver, vamos, vamos aquí. A ver, para que se entienda. Para que lo entiendan bien y ya esto de acá para ustedes se les haga sencillo. A ver. La ganancia neta es la ganancia, por ejemplo, cuando ustedes venden, cuando ustedes venden, por ejemplo, ustedes que son comerciantes, ¿no? Ustedes que son comerciantes. Entonces, cuando ustedes, cuando ustedes son comerciantes y son de una gran empresa, ¿verdad? Ustedes lo que, lo que obtienen al vender todos sus productos, todos sus productos, ¿verdad? A los clientes, lo que obtienen ustedes es la ganancia bruta. Ganancia bruta. Chicos, cuando un problema les habla sobre ganancia neta, ganancia bruta, y ustedes tienen que usar esta formulita precio de venta igual a precio de costo más la ganancia, esta ganancia se convierte en ganancia bruta. ¿Está bien, chicos? Ahorita van a ver por qué. Porque en toda empresa, como les digo, lo que ganan, la ganancia es la ganancia bruta. ¿Saben por qué, chicos? Porque en esa ganancia están sacando los gastos. Porque ustedes cuando tienen una empresa grande, una empresa, ¿no?, prestigiosa, ¿qué es lo que gastan? ¿Cuáles son esos gastos? Pago de planillas, tal vez pago de transporte para llevar su mercadería de un lado para otro, publicidad, etcétera. Esos son los gastos, chicos. Esos son los gastos. Ahora, ¿y la ganancia neta? La ganancia neta refiere solamente a lo que ganas por el producto, nada más. A eso se refiere la ganancia neta, solo por el producto. Entonces, por eso es que si sumas lo que gana, lo que gasta por el producto, más los gastos por envío, gastos por pago de operadores, etcétera, te da la ganancia bruta. Es por eso que a ustedes, cuando ustedes van a comprar un electrodoméstico, van a comprar algo, a ustedes ya en la ganancia les están incrementando ya justamente estos gastos. Por eso es que a ustedes se les va, ustedes están pagando ahí, mejor dicho, una parte de lo que hacen publicidad para el operario. A ustedes no les, sería bonito que la ganancia sea solamente por el producto, nada más. Pero no, eso es lo que hacen los empresarios mayormente, ¿no? Ahí le meten todos los gastos, pues, ¿no? Para que puedan compensar eso. Bueno, chicos, entonces ya saben que es una ganancia bruta, que es una ganancia neta. Ganancia neta es lo que refiere al producto, nada más, ¿sí? Y los gastos, ya saben, los gastos por pago de planillas, gastos por publicidad, entonces a los gastos le suman la ganancia neta, te da la ganancia bruta. Es por eso que acá, esto es lo que usan los empresarios. Precio de venta es igual precio de costo más ganancia. Esta es la ganancia bruta, ¿por qué? Porque tiene que sacar, pues, chicos, para su publicidad, para el pago de operarios, tiene que sacar. El empresario es vivo. Bueno, chicos, una forma coloquial de llamarlo, ¿no? Bueno, chicos, ¿se entendió esa parte? De ganancia bruta, ganancia neta, chicos, el chat, ¿sí? Entonces ya saben, ya cuando les hablan sobre ganancia neta, ganancia bruta, ya saben ustedes que con esta formulita de acá, hay que considerar esta ganancia, ¿no? Ganancia bruta, eso, pues. Pero cuando no les hablan nada, chicos, sobre ganancia, sobre ganancia bruta, ganancia neta, ya ustedes ya saben que solamente precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia, pues, esto de acá. Pero ya cuando el texto ya les nombra ganancia neta o ganancia bruta, ya saben ya que esta ganancia se convierte en ganancia bruta, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos, chicos, con la encuesta que, bueno, siempre por reglamento del Centro PREP. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Ahí está, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? A, excelente, B, bueno, C, regular, B, malo, E, deficiente, ¿no? ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? La teoría, a ver, ahí está, la parte teórica. Si quieren también algo, como hay tres minutitos, si quieren algo de los ejercicios que vuelva a colocarlo, o de PPT, no sé, algo por ahí. Pero como les dije, la parte de porcentajes no se necesita mucha teoría, ¿no? Más que saber bien lo que es aplicaciones comerciales, que es cada cosa, ¿no? Suficiente. Y de ahí sumar, restar. Y esta cosita, ¿no? De acá el ejemplo. Esta cosita de acá también, muy importante, ¿no? Y ahí creo que no hay ningún problema. De nada, Alejandra. Bueno, de hecho, porcentajes es un tema recurrente en exámenes, ¿no? Bueno, ustedes, como les dije, de las fijas eso ya es estadística, ¿no, chicos? Ya es estadística, ¿ya? Yo sí estaría pecando si yo les dijera, esto va a venir, esto de acá, ¿no? Lo que el profesor da de fijas es una probabilidad de que pueda venir, ¿no? Porque el profesor se basa porque ve los exámenes, pues, ¿no? Ve los exámenes pasados y, de acuerdo a eso, saca su probabilidad que pueda venir un problema, ¿no? A ver, Omar, el Centro Pre te ayuda para que tú puedas, o te da todas las herramientas para que puedas dar un buen examen. Porque suficiente con el Centro Pre, te da toda la teoría, todos los mecanismos para que puedas dar un buen examen. En el examen de admisión, no viene más, más cosas de lo que se ve en Centro Pre, porque se hace el temario, ¿no? El temario del examen de admisión. Así que, la admisión es igual a lo de la prueba. Aunque la admisión creo que es más sencillo. Alejandro, en otro curso han variado algunas semanas. Alejandro, ¿los temas? ¿Te refieres a los temas? ¡Wow! Entonces, el prospecto es el que manda, pues, ¿no? Bueno, pero el Centro Pre, como te digo, se rige al prospecto, al tema. Si es que han puesto esos temas, bueno, entonces es porque va a venir el examen de admisión. O sea, que tengan cuidado con eso. Bueno, de 2021, ¿cómo será, no sé, el prospecto temario? ¿Podrían preguntar mejor al tutor, Luis? Él está más informado del prospecto temario, el que rige en la actualidad para el examen de admisión. Porque, como le digo, el Centro Pre ya nos da un temario que hay que seguir, semana 1 hasta la semana número 18. Y esas 18 semanas, por ejemplo, en mi curso de aritmética, es el temario que dan el examen de admisión, ¿no? Bueno, chicos, entonces, me voy despidiendo. Muchas gracias por su atención prestada. Nos estamos viendo la siguiente semana. Lunes de 8 a 10 de la mañana, chicos. Entonces, cuídense. Muy buenos días a todos. Estudien mucho. Chao. 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 Gracias.